Hola, bienvenidos. Estamos en el Resort Club Med de Trancoso, Brasil. Soy Paula Méndez Carreras. Hoy voy a cocinar una tapioca con relliz de tomates y coriandros. Como verán, este es un plato vegetariano. Lo pueden combinar, sí, con alguna carne si ustedes quieren. Pero en este caso lo vamos a hacer vegetariano. Y acá vamos con aceite de oliva. Elijan siempre un buen aceite de oliva. Primera presión en frío. Cebolla colorada. Está cortada en pluma. Una pluma gruesa, sí. Para sentir el sabor, la mordida, sentir el diente, como decimos en cocina. Yo bien agrego la cebolla, le agregamos un poquito de sal. La cebolla va a alargar todo su jugo. Y mientras que esto se cocina acá, el coriandro tostado lo voy a moler y sin que se me escape demasiado por el viento que hay. Está bueno que haya viento por el calor. Bueno, ahí está. La escritura un poquito. Tritura un poquito las semillitas de coriandros. Revolvemos, mezclamos. Ahora sí, el coriandro va a saltar todo su aroma. Cuando hablo de relish, lo que necesito es un poco de dulce, un poco me falta como el azúcar. Entonces le vamos a agregar, acá en Brasil se consiguen azúcares orgánicos de muy buena calidad. Por supuesto, son orgánicos, un azúcar muy pura con un sabor a... A ver... Riquísimo, especias, a higo seco. No sé si les pasó el azúcar mascabo, higo seco. Lo siento, como una cosa muy intensa de sabor y exquisita. Bien, mientras tanto, ¿ven? Se va a caramelizar, va a tomar un poco de color. Voy a bajar el fuego, pero no lo apago. Y mientras tanto, lo que hago es cortar los tomates. Vamos a mezclar. Como les dije, nunca se olviden de probar lo que están preparando. Es muy importante. Entonces, para ir pasando a la siguiente receta, lo voy a salar primero, un poquito más. Un poco más de oliva. Y ahí lo dejamos. Ahora sí, aumente un poquito el fuego. Y lo dejamos cocinando acá, que el tomate largue todo el jugo y se haga una pasta. Entonces, para la tapioca, lo que hago es, acá yo ya tengo la goma preparada. Cómo se prepara con almidón de mandioca, remojada en agua, toda una noche. Esta receta es ideal para la gente que no puede comer con gluten. Es algo que reemplazaría una masa de panqueque. Es súper sana y no se usa para nada de materia grasa. No saben lo contenta que estoy cocinando acá en Brasil, con todos estos sabores, con productos nuevos que recién estoy conociendo en este viaje. Así que, acá está el relish ya preparado. Lo voy a poner en un bowl. Y ahora voy a liberar el fuego para cocinar las tapiocas. Vamos a poner una sartén acá. Como les dije antes, nada de materia grasa. Eso es lo bueno. Es una preparación súper sana y muy liviana, ¿no es cierto? Entonces, esto ya está colado. Una vez que ustedes tienen la goma hidratada y colada, lo vuelven a pasar por un cernidor para que no queden grumos. Y muy despacito van a cubrir toda la sartén con esta goma. Vamos a esperar unos minutos. Casi sin tocar, se despega solo de los bordes. Y entonces es ahí cuando lo rellenamos con el relish de tomates y coriandro. Con una cuchara se pueden ayudar a apestar un poquito. Bien, cuando se está despegando de la sartén, ahí se ve. Con la mano la despego, la doy vuelta. Entonces, recién ahí, con una cuchara le agrego el relleno. Simplemente para calentar un poquito. Y así todo tiene la misma temperatura. Como les dije antes, lo pueden rellenar con lo que ustedes quieran. Y también se hacen estas tapiocas dulces. Esto sí que es un manjar, un manjaresco. Sin gluten, sin materia grasa, como me gusta a mí. Y vamos a armar un plato de presentación. Bien, esta ha sido la receta de hoy. Tapioca con relish de tomates y coriandro. Para continuar disfrutando nuestras recetas, se pueden suscribir al canal de YouTube, facebook.com, en Instagram, donde van a encontrar fotos, vídeos y toda la información necesaria para compartir con nosotros rica gastronomía. ¡Gracias!